Programa anual de temporada, Annual Filing Season Program, el AFSP. El programa anual de temporada es un programa voluntario diseñado para alentar a los preparadores de declaraciones de impuestos a participar en cursos de educación continua. Para el preparador de impuestos no registrado que busca obtener el Record of Completion, los preparadores de impuestos, CPAs, abogados, agentes inscritos o los preparadores de declaraciones de impuestos que hayan completado con éxito una prueba nacional o estatal, RTRP, CITEC o BTP, parte 1 del Special Enrollment Examination, necesitarán tener un número de identificación de preparador de impuestos, Prepare Tax Identification Number, PITIN, activo y completar 15 horas de crédito de educación profesional continua anualmente a través de un proveedor aprobado por el IRS. Latin American Business Institute le ofrece este curso. Los preparadores de impuestos no acreditados, no exentos o no inscritos, deben completar un curso de 18 horas que consta de 2 horas de ética y conducta profesional, 10 horas de impuestos federales y 6 horas del curso anual de actualización de impuestos federales. Este curso cumple con los requisitos de 6 horas de AFTRP y cubre la descripción de los temas delineados por el programa de temporada anual de presentación para los preparadores de declaraciones de impuestos a partir de la temporada de presentación de enero de 2022 para la preparación de declaraciones de impuestos de 2021. Un examen de libro abierto de 100 preguntas debe completarse en una sola sesión de 3 horas, que requiere una calificación de 70% para aprobar. El plazo y el examen para ser elegible para el AFSP Record of Completion, un preparador de declaraciones debe completar y aprobar el curso de AFTR y obtener sus otras horas de educación continua antes del 31 de diciembre de 2021, antes del inicio de la temporada de impuestos. Los preparadores de impuestos que aprueben este examen estarán listados en la página del IRS, irs.gov, en una lista de preparadores que han cumplido con este requerimiento. Este requerimiento es voluntario. Sin embargo, le da la opción de representar a su cliente ante el IRS, mediante la firma de un poder. Para ello, tiene que completar el Annual Filing Season Program y hacer las 18 horas de educación continua. Latin American Business Institute le ofrece este curso en un sistema virtual, presencial, y también en un sistema grabado como Estudiando por su cuenta. No deje de aprobar este examen antes del 31 de diciembre. ¡Le esperamos en el curso!